Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshinipa chicos, chicas, gamers, yo soy Bellrocks y hoy vamos a ver en este vídeo a nuestro querido Kasua, un personaje anemo de espada ligera que está súper mamadísimo en cuanto al diseño del personaje, me ha llamado mucho la atención todo lo relacionado pues a su estética, a todo como se ve, pero falta lo importante cuánto va a pegar y qué va a hacer, lo cual estaremos analizando en un vídeo posterior más adelante en este vídeo lo que vamos a ver es cómo subir sus niveles de ascensión y también qué material ocupamos para subir pues sus talentos, entonces en este vídeo vamos a mirar es eso, material de ascensión y material de talentos así que empezamos, bueno chicos, ahora sí vamos a empezar a hablar del personaje, pero antes les quiero recordar que si no has visto el vídeo del banner que trae el personaje Kasua, te invito a verlo que te lo dejo acá abajo en la descripción de este mismo vídeo, el cual es un banner muy muy cheto, muy OP, muy mamadísimo que todo free to play debería tirar sí o sí, ya sea por los 4 estrellas o por este personaje 5 estrellas entonces aquí en esta tabla que vamos a ver ahora vamos a iniciar con los talentos de ascensión entonces chicos, qué materiales ocupamos para mejorar los talentos de nuestro personaje Kasua pues necesitamos este libro que pues ya saben muy bien que aparece en determinados días lo cual pues chicos, desde ya pueden ir ahorrando esos libros si desean tener el personaje lo cual pues son muchos libros para poder tener a Kasua con nivel de ascensión muy muy alto es decir tenerlo maxiado de nivel de ascensión qué otro material necesitamos serían estas insignias de los ladrones que ocupas pues para poder subir de nivel a los talentos de caso, entonces estas insignias son facilitas de obtener diariamente puedes obtener un montón en el mapa pues cazándote matando a los ladrones ahora qué otro ítem necesitamos es este que bota el nuevo box Asdaha bueno el box de la 1.5 que estamos ahora mismo Asdaha te bota este material el cual pues ocupa cierta cantidad de todos estos pues materiales y finalmente chicos necesitaríamos pues la corona, 3 corona para pues subir al máximo nivel que sería el nivel 10 de talento de nuestro personaje Kasua que es el personaje que estamos pues aquí analizándole qué material necesitamos para poder tenerlo en el mismo día con nivel 10 de talento finalmente te voy a mostrar esta tabla de cuánta mora te vas a gastar para que también pues vayas ahorrándola entonces chicos si te ha gustado este vídeo hasta aquí recuerda te invito a que compartas revientes ese botón de like si te ha gustado el vídeo si no te ha gustado pues déjamelo en los comentarios y si también te ha gustado pues déjamelo por el motivo que sea déjame tu comentario eso pues yo lo estaría respondiendo y te agradezco si me dejas un buen like y te suscribes si no estás suscrito ahora pasemos a los materiales de ascensión bueno chicos ya para finalizar pues vamos a ir con los materiales de ascensión del nivel 1 al nivel 90 qué materiales ocupas, qué cantidad así que chicos recuerda likecito y vamos al grano chicos necesitamos en primer lugar este nuevo ítem del juego que sería este que está aquí en pantalla el cual chicos lo tengo un poco tapado porque obviamente recuerden que mi hoyo me revienta a un strike si yo muestro todo el contenido que todavía no ha salido es decir si filtro esto entonces este material pues posiblemente yo considero que se podría encontrar a las orillas del mar y esas cositas porque sería un objeto recolectable ahora qué otro material observen que necesitábamos 168 de este ítem ahora qué otro material necesitábamos pues las típicas piedras de pues los personajes anemos como esta pues que ya debes de conocer necesitamos toda esta cantidad y pues chicos desde ya puedes ir reventando al jefe si no tienes piedra pues ahí pues la puedes ir guardando porque además necesitaríamos ahora matar al nuevo jefe espadachín no sabes cuál es el nuevo jefe pues en este video que está aquí en pantalla te muestro que este jefe es el que va a botar el nuevo material para ascender a nuestro personaje de nivel ya que pues es un nuevo jefe y sale un nuevo personaje entonces nos están bombardeando a nuevos jefes cada vez que sale un personaje nuevo ejemplo Eula salió con un nuevo jefe un material y allí pues también podríamos ganar las piedras de anemo supuestamente pues yo creo que también podríamos ganar las piedras de anemo en ese jefe pues te muestro la hipostasis porque es el único jefe que pues de momento está para que vayas ahorrando o recolectando piedras o si quieres esperarte a que salga el nuevo jefe que debería pues botar esas piedras entonces chicos aquí en pantalla te dejo la imagen un poquito tapada también del nuevo jefe y la cantidad de pues de material que ocupas de ese pues jefe entonces chicos ahora lo último que necesitaríamos pues serían las mismas insignias estas que están en pantalla que la podemos recolectar de los soldados digo de los ladrones en todo el mapa muy fácilmente y para finalizar chicos te dejo esta tabla de cuánta mora te vas a gastar para poder tener al personaje en nivel 90 nivel 80 posteriormente nivel 90 pues para que tú hagas las cuentas y desde ya te pongas ahorrar echarle mora a ese marranito a ese chanchito a la alcancía para que cuando llegues tengas esas 5 millones de mora y no sufras para estar ascendiendo en los talentos y nivel de ascensión del personaje ya como dato final te recuerdo chicos que pues también ocupamos 420 y pico de libros de los moraditos para ascenderlo y mil 1 millón 700 mil mora eso es para ascender es decir de nivel 1 a nivel 20 del 20 al 40 del 40 al 50 al 60 al 70 al 70 al 80 y de 80 al 90 casi me canso eso sería pues un costo más o menos de 1 millón 700 mil mora y 420 y pico de libros hasta nivel 90 entonces chicos si te ha gustado este video recuerda amigos apóyame reventando ese botón de like vamos a reventar ese botón de like suscríbete si no estás suscrito eso me haría muy feliz así como el amor de casual por ti cuando te toque así que desde ya te mando toda la buena vibra para que te toque este gran personaje así que nos vamos despidiendo con esta cinemática con este video de Casua y espero lo disfrutes y yo me despido así que chao chao y hasta la próxima revienten ese botón de like y suscríbanse por favor bye bye esto si es lo que me llama la atención esto si es lo que me encanta a mi nuevo jefe nuevo jefe tipo de una marioneta es como marioneta es una marioneta brother este jefe es una marioneta vale vale y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!